¡Ninel Conde pidió fiado! Amigos, no pagó el vestido de su boda. Y aquí en el Mundo de la Fama te damos todos los detalles. ¡Bienvenidos! Bueno, resulta que Ninel se tomó muy en serio la frase que dicen algo nuevo, algo prestado. Y tomó prestado un vestido que no debió. Casi, casi, no quiero decir la palabra, pero lo robó. Así es. Se comportó como una influencer, pero de esas influencers mediocres actualmente, que quieren todo gratis. Y que simplemente, ¡ay, te voy a promocionar en mis redes sociales y eso es suficientemente pago para ti! A ver, vamos por partes. Para empezar, ella, en una entrevista dijo, ¡Ay, varios me ofrecieron sus vestidos, pero eran de fuera del país! Y la verdad, eran vestidos muy hermosos, pero yo quise dar la oportunidad a mis compatriotas. Así que elegí puro diseñador mexicano. Entre esos diseñadores mexicanos se encuentra Benito Santos. Que Ninel lo contacta y le dice, por favor, hazme un vestido para mi boda. Benito, por supuesto que accede. Y después le manda su factura y le dice, gracias, Ninel, aquí está tu vestido, son tanto. Y Ninel como de, ¡ah, ah, ah! ¡Stop! ¿What? ¿Me vas a cobrar a mí, Benito? O sea, no, no, no. Esto era un intercambio. Intercambio del cual no sabía Benito antes. Y fue como, suficientemente pago va a hacer que Johnny, Ninel Conde, utilice esto. Y salgan medios digitales. Y va a salir en las revistas. Y va a salir en la prensa. Y va a salir en ta, 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 ta. O sea, con eso tienes. Porque, pues, todos van a saber que fuiste tú el diseñador. Así que no me vas a cobrar. Cobrarte debería yo por usar tu vestido. Casi, casi, ¿no? Benito no se quiso ni siquiera meter en rollos. Una fuente cercana dijo exactamente lo que dijo Benito y lo que hizo. El creador de la hermosa prenda decidió finalmente regalárselo, pues ya sabía el tipo de polémicas que girarían en torno a él al no darle esa pieza. Él le dijo, prefiero dártelo porque no me interesa entrar en un conflicto ni en una pelea contigo. Que va a ser mediática en un tipo de publicidad que a mí no me interesa. Así que no quiero pasar por un penoso detalle que podría terminar muy mal y manchar la reputación de ambos implicados. Al parecer fue más sensato el diseñador que Ninel Conde. No, 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 yo ya me imagino, de por sí ya saben cómo son las polémicas con Ninel. Todo es polémica, todo se hace escándalo. Y en este caso muchas veces Ninel Conde pues es la culpable de las situaciones y en otras se pasan de lanza con ella. Pero al final polémica de esto, vive de esto, come. Aunque ella diga que no, es la realidad. Porque pues gana más de estas polémicas, gana más de sus exclusivas a revistas, a pues a televisores donde vende sus entrevistas y todo. Que como cantante en un palenque de radio, que apenas se le van a ver, que sí me explicó. Y bueno, lo que le ayudaba también eran las obras de teatro. Ninel Conde lleva desde febrero sin trabajar, pero asegura, asegura que Larry Ramos es quien le ha estado pagando todo. La ha estado manteniendo y no ha necesitado nada. Que no se puede llevar una vida de lujos, pero al final tampoco ha tenido que estar como en austeridad. Y no le ha faltado cosas más que pues pagar el vestido, Ninel Conde. ¿Qué onda? Por otra parte, también habían dicho que la tarjeta de Larry el día de la boda había sido rebotada. O sea, bueno, Ninel dice, en algunos lugares dicen que soy pobre, que por eso ando vendiendo bolsas y cubrebocas acá. En otros lugares dicen que soy rica y que yo soy quien mantengo a Larry, decídanse. Y la verdad es que a veces da a pensar que no tiene nada, a veces da a pensar que sí. Y pues bueno, con la situación como la del vestido, si te quedas Ninel, paga. Si querías apoyar a tus compatriotas, paga. No es suficientemente publicidad los medios digitales. O tú, ¿qué opinas? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook. Y aquí en el canal suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es un muro de la fama. Yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.